¿Qué pasa compitruenos? Ya he vuelto de viaje y hoy os traigo un videazo, os voy a enseñar cuál es el mejor Pokémon para reventar a ese Greninja de 7 estrellas que viene ya la semana que viene. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Empezamos compañeros hablando de nuestro amigo Greninja, un Pokémon muy difícil de countear y más aún con el teratipo Veneno. Es un teratipo del que está protegido por todos lados. Si tú le llevas un Pokémon tipo tierra, te va a pegar con agua. Si le llevas un Pokémon psíquico, te va a pegar con siniestro. Así que es muy difícil encontrar un counter de este Pokémon, pero no imposible, claro que sí. Aquí tenéis algunos de sus movimientos. Para el que no lo sepa, esta incursión, chicos, va a estar disponible del día 27 de enero, viernes, al 29 domingo. Es decir, el típico fin de semana de incursiones de 7 estrellas, ¿de acuerdo? Vamos a ver sus movimientos más preocupantes. Principalmente el tema del stab de tipo Veneno es Lanza Mugre o Tera Explosión, que parece que se nos olvida. Pero este movimiento existe y es un buen stab de tipo Veneno. Tanto si es atacante físico con todos estos movimientos, como si es atacante especial. Mucho cuidado porque Greninja se puede llevar especial y nos puede sorprender en ese aspecto, ¿no? Luego tendríamos en el tipo físico Shuriken de Agua, Hidro Ariete como stab de tipo Agua, Tajo Umbrio para stab de tipo Siniestro. Luego tiene también tipo Lucha, tipo Fantasma, tipo Hielo. Ojo el tipo Planta, que este revienta, que alucinas. Si le llevas un Agua, si le llevas un Tierra, mucho cuidado. Y cuidadito también con el tema del Danza Espada. Ya sabéis que se puede llegar a boostear y eso nos puede complicar mucho cualquier estrategia. Por el lado especial pasa un poco lo mismo y además tiene un movimiento del que también nos tendremos que preocupar, que es Paranormal. Tiene ataque de tipo Psíquico. Por lo demás, bueno, Agua Fría te va a dropear ataque físico. Tenemos Ventisca, que de tipo Hielo te va a hacer bastante daño si llevas un Tierra. Este Pokémon es una absoluta locura. Y os preguntaréis, ¿con qué Pokémon lo vamos a countear? Pues chicos, os presento al candidato número uno para vencer a Greninja. Y aquí lo tenéis, nuestro amigo poderoso Claude Sire. Esa evolución del Gooper de Paldea. Os he preparado dos versiones, básicamente, para que elijáis la que más os guste. Aunque habrá que hacer algún ajuste, seguramente, cuando salga Greninja, ¿vale? Y luego tenemos otros Pokémon que también pueden servir, pero en los que tengo un poco menos de confianza. Si tú tienes alguna idea mejor, te invito a que me la dejes en los comentarios, porque el mejor Pokémon que sea para la incursión de Greninja, lo voy a regalar, lo voy a repartir a todo el mundo en mi servidor de Discord el día que empiece la incursión, ¿de acuerdo? Voy a estar a tope repartiendo ese Pokémon, que en mi opinión, en mi humilde opinión, va a ser este poderoso Claude Sire. Vamos a verlo y os voy a explicar por qué. Lo primero, tipos Veneno-Tierra, con Teratipo-Tierra es un Typing brutal. Y, por supuesto, con la habilidad Absorbe-Agua. Una habilidad que le protege de su principal debilidad, que es el tipo Agua, ¿no? Ahora hablaremos, porque obviamente hay otras opciones que nos pueden hacer daño, pero este sería el set más poderoso contra Greninja. Ataques, ojito, maldición para bustearse, ataque y defensa, amnesia para protegerse aún más la defensa especial, recuperación y, como no puede ser de otra manera, terremoto, chicos. El ataque, vamos, por excelencia, por stab de tipo tierra, con el que vamos a hacerle un verdadero destrozo. Y, bueno, obviamente, los EVs, pues, full en ataque y le he puesto full en PS, aunque esto habría que ver porque tendríamos la opción de que el Greninja fuera completamente físico, en cuyo caso a lo mejor se los ponemos en defensa. Si es completamente especial, se los pondríamos en defensa especial, siendo un Pokémon brutal para esta incursión. Y en caso de que sea mixto, pues, tendríamos este de aquí, ¿no? Que, bueno, yo lo he hecho pensando en las dos opciones. Por eso tenemos amnesia para protegernos del ataque especial y maldición para protegernos del ataque físico. Chicos, yo creo que este set, este Pokémon, es el que nos va a ayudar al 100% a reventar a Greninja. Por supuesto, si tenemos algún Pokémon Support a nuestro lado que nos pueda ayudar, véase a alguien que le baje la defensa física a Greninja, a alguien que nos ponga a lo mejor un Reflect, un Lightscreen, pues, hombre, siempre ayuda, la verdad. Eso, las cosas como son. Pero este Pokémon me parece increíble. ¿Cuáles son los ataques que tenemos que tener miedo de Greninja? Bueno, pues hay principalmente dos. Uno sería Puño Hielo, ¿vale? Porque al fin y al cabo pega con el tipo Hielo y nos puede hacer daño. Eso es cierto. Pero para eso tenemos también la capa furtiva con la que nos vamos a proteger de esas posibles congelaciones. Bueno, obviamente también tiene Ventisca y digamos que con eso nos cubriríamos un poco. Otra opción, si la capa furtiva vemos que no es demasiado interesante, es ponerle directamente los restos, que es lo que le he puesto a la otra versión, básicamente, pues, para que tengáis las dos opciones, ¿vale? Y luego, ¿qué otro ataque también nos destroza? Obviamente, Paranormal, de tipo Psíquico, nos va a hacer Pupa. Eso siempre y cuando no hayamos Teracristalizado. Así que, bueno, yo creo que este Pokémon no sufre tanto contra la Greninja. Creo que le tenemos bastante bien protegidito. Y creo que con un poquito de ayuda de algún Pokémon Support, vamos, lo vas a destrozar con diferencia. Vamos con la segunda versión de Clotzayer. Os he puesto el otro ataque que tiene también para bustearse, que es básicamente el ataque Reserva, que le aumenta tanto la defensa como la defensa especial. Creo que es bastante interesante. Recuperación, Bomba Ácida para bajarle mucho la defensa especial a Greninja y Tierra Viva para reventarle a más no poder. Y lo último, pues, todo lo demás es igual. Le he puesto EVs en ataque especial, EVs en PS, un poquito de EVs le he puesto en defensa, aunque eso, como siempre, es lo que os he dicho, habría que ajustarlo. Y, bueno, esta versión me gusta un poco menos. El hecho de tener que estar haciéndole Bombas Ácidas, que no le van a quitar mucho, no me convence del todo, ¿no? Pero, bueno, es una opción que posiblemente sea viable, a lo mejor con Maldición en vez de Reserva, con Amnesia en vez de Reserva. Habría que verlo y ajustarlo un poquito. Y ahora sí, vamos con los demás Pokémon, que también algunos me los habéis dicho vosotros. Uno sería Vaporeon, que me habéis insistido mucho en que Vaporeon es increíble, que es muy bueno. A ver, Vaporeon, las cosas como son, es muy bueno. Por supuesto, este que estáis viendo aquí es full defensa, full ataque especial. Si fuera especial, lo pondríamos full defensa especial. Si fuera mixto, full PS. Bueno, esto es igual en todos los Pokémon, ¿vale? Y los movimientos. Armadura Ácida, más dos de defensa física. Paz Mental, defensa especial, ataque especial. Llanto Falso, le bajamos la defensa especial a Greninja. Y por último, poder Reserva para pegar una absoluta burrada cuando estemos completamente busteados. De hecho, esta es una posible opción para gualsotearlo. O sea, con este Pokémon puede que le mandemos a Parla de un solo golpe y es lo que me gusta de este Vaporeon, ¿vale? Puede que esté bastante guapo. Objetos. Bueno, le he puesto la cuchara torcida para pegar aún más con el ataque de Psíquico, pero le podéis poner, yo que sé, Restos. Le podéis poner una valla si os apetece. Yo creo que Restos y la cuchara torcida son las mejores opciones para este Pokémon. Pero bueno, como siempre, dependeremos de cómo sea finalmente ese Greninja. Continuamos con... Bueno, por supuesto, con Absorbe Agua, ¿vale? De habilidad. Esto no hacía falta ni comentarlo. Continuamos con nuestro amigo Dondoso, que es un Pokémon que me habéis dicho y que ojo, ojo a este Pokémon, ¿eh? Porque este Pokémon tiene cositas. Para empezar, Teratipo Tierra, obviamente para pegar aún más. El Vaporeon, Teratipo Psíquico, por cierto, que no lo he comentado, pero bueno, creo que es obvio. Y Dondoso con este Teratipo Tierra va a explicar cositas, ¿vale? Tiene Maldición, tiene Bostezo y tiene Terremoto, que es con el que vamos a hacerle un verdadero destrozo. ¿Qué es lo interesante de este Pokémon? Pues que si Greninja finalmente nos lleva a Danza Espada, tenemos la habilidad Ignorante, con la cual Greninja no nos va a hacer ni cosquillas, chicos. Maldición nos va a permitir ponernos súper tochos y con Ignorante le vamos a ignorar esas busteos, así que nos va a dar exactamente igual. Por supuesto, le podemos dormir, lo cual va a ser la leche para seguir busteándonos y finalmente one-shotearlo con Terremoto. Tenemos también Aquacola, le podéis poner, yo qué sé, le podéis poner cualquier movimiento de cobertura con el que creáis que también le vamos a reventar, ¿vale? Y por último tendríamos otros dos Pokémon que estos me dan un poco de miedo porque simplemente sufren mucho contra los ataques de tipo planta del rival, ¿vale? Tendríamos a Gastrodon con recuperación, niebla clara, reserva, creo que también aprende Amnesia y Tierra Viva, así que, bueno, es un Pokémon con el que podríamos, digamos, ver distintas opciones. Básicamente es muy parecido a Clothshire, solo que, pues eso, si Greninja tiene Hierbalazo o Abre Caminos, nos va a reventar, pero vamos, nos va a mandar a Parla. Y lo mismo ocurre con Quagsire. Quagsire es el mismo moveset, muy parecido, con Bomba Ácida en vez de Nibla Clara. Chicos, son Pokémon que, como lleve uno de esos dos movimientos, no van a ser para nada viables. Pero, en caso de que no lleve ningún movimiento de tipo planta, os van a servir exactamente igual que Clothshire o incluso posiblemente mejor, ¿vale? Porque son Pokémon, pues eso, que están súper rotos. Y bueno, chicos, si tenéis alguna otra opción que se os ocurra mejor que estas, dejádmela en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Como veis, tengo la voz completamente destrozada. Espero poder traeros un montón de vídeos en estos días, pero haré lo posible porque tengo la voz que es que no puedo. Chicos, me puse enfermo y estoy en la shit. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Reventad ese botón de like como si no hubiera un mañana y nos vemos. Chao. Chao.